La presentación de los libros de Jesús Reyes, el abogado de inmigración, uno de los libros es la historia de Jesús Reyes que pasó por una cárcel de inmigración en Estados Unidos y pues luchó, nunca se rendió y logró salir de ahí, estabilizarse como ciudadano estadounidense y ahora es un abogado de inmigración que ha ayudado a muchísimos inmigrantes y lo otro es un manual que yo siempre digo, después que leí el manual, que es lo primero que hay que darle a un inmigrante cuando llegue a Estados Unidos porque te explica desde cómo sacarte una licencia hasta cómo comprar una casa creo que es un servicio que se está prestando el manual de Jesús y lo otro es un testimonio de hasta dónde puede llegar un inmigrante cuando se esfuerza y no pierde la fe el libro está en Amazon, yo lo he leído ya dos veces y el manual es fundamental el manual se lo daría a cada persona que llegara a Estados Unidos porque ahí están respondidas todas las preguntas que se hacen los inmigrantes regresamos con Agárrate si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida que es Caloyero Tramonte hazla a través de su página web que es www.turret.com o también la puedes hacer a través de su aplicación yo siempre recomiendo mejor la aplicación que también es Turret búscala y bájala porque con la aplicación puedes hacerle seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Caloyero haz la cita y cuando la tengas trata de ser puntual Regresamos con Agárrate Viviana Gibelli en su canal de Youtube le ha hecho una entrevista en tres partes al actor Rolando Padilla la entrevista la pueden ver ustedes en el canal de Viviana ha sido bien controversial porque el actor habla y tienen ustedes algunas de las imágenes el actor habla de cómo rescató a sus dos hijas ahí las tienen ustedes también en pantalla a las dos niñas cómo las rescató de las manos de su madre que fue pareja de Rolando Padilla bueno, la verdad es que este drama que se presentó aquí en el programa de Viviana Gibelli no está completo no está completo porque ahí faltó información y faltó una persona muy importante que también es hija de Rolando Padilla no se mencionó en ese programa no se habló de ella en esa entrevista y la madre de esa niña está hoy aquí en Agárrate para hablar, para hablar por su hija que pues es parte de la historia definitivamente de Rolando Padilla esa historia que se obvió en esa entrevista la nena Abdelnour es así como de la casa hemos hecho juntas, ahí participé yo un documental que hizo un, fue bellísimo que hizo Juan Carlos Duque que es nuestro amigo en común la nena es actriz, está con nosotros aquí es la madre de Miranda, una hija de Rolando Padilla gracias nena por la confianza gracias a ti Patti por invitarme, por estar en tu programa y por darme la oportunidad de hablar de Miranda, de Mimi, de mi hija bueno, lo primero que yo le pregunté a la nena cuando se comunicó conmigo y ahora antes de empezar la entrevista es si Miranda, la hija de la nena y de Rolando Padilla está de acuerdo con que ella está aquí en el programa ¿y cuál fue tu respuesta, nena? que a petición de ella es que estoy aquí yo jamás me hubiese venido por votos propios porque tengo, mi hija tiene 20 años y tengo 20 años en que nunca he salido a hablar de esto públicamente o sea, lo he hablado a puerta cerrada entre mi familia y mis amigos esta historia pero jamás he salido a hablar de esto para el público pero ella y yo vimos en la entrevista que hizo Viviana juntas y nos sorprendió muchísimo una parte en particular y ella me dijo mamá, necesito que vayas y dignifiques mi nombre y el tuyo bueno, las madres actuamos eso es precisamente en función de lo que le haga bien a nuestros hijos vamos a irnos un poquito para atrás, nena a la relación tuya con Rolando Padilla hace cuánto tiempo fue fue una relación estable háblanos de qué hubo entre tú y Rolando Padilla obviamente hay una hija pero qué tipo de relación era bueno, me enamoré de un hombre cabe destacar mucho mayor que yo duré dos años de noviazgo con él antes de tener a mi hija y antes de casarnos ahí tienen ustedes las imágenes del matrimonio éramos novios fue un caballero me enamoró muy bonito siempre le digo a mi hija que fue hecha con amor o sea, que fue concebida con amor no le tengo una historia de hablarle mal de su progenitor, nada por el estilo nos casamos o sea, él quiso casarse conmigo no fue como que algo obligado sino que fue una elección y nada, nos casamos tuvimos una hija y cuando mi hija tenía tres meses de haber nacido él me dijo que ya venía que iba a comprar el periódico y no volvió nunca más desapareció de nuestras vidas eso a veces parece un chiste porque el chiste de no, mi papá dijo que iba a comprar cigarros y nunca volvió aquí fue real literal fue literal Rolando Padilla le dijo a la nena que era su esposa en ese momento con una bebé de un mes ¿no? tres meses tenía tres meses tenía la bebé pues ya vengo que voy a comprar el periódico y no apareció nunca más eso fue hace cuánto tiempo? veinte años los veinte años que tiene Mimi más nunca nos hemos vuelto a ver como te estoy viendo hoy en día a ti ni la niña tampoco teníamos una bonita relación cuando nos casamos que tú me dijiste que fuéramos un poquito atrás cuando nos casamos empiezan a pasar este tipo de cosas que hay cambios en la persona los motivos son elucubraciones que uno puede empezar a tener puedo pensar que es economía nosotros perdimos un apartamento que es donde me mudé una vez casado él tenía un apartamento alquilado no lo tenía amoblado no tenía nada mis padres no lo acondicionaron para este matrimonio y estando casados nos botan de este apartamento porque él no tenía con qué pagarlo y resulta que debía varios meses y yo me entero estando casada con él él me dice un día que ya venía que iba a una entrevista que si venía la señora que cobraba la renta que era la conserje del edificio que la bicicleteara y yo no entendía ni siquiera esa frase y yo dije bueno y cuando vino la señora a cobrarnos de verdad me puse muy nerviosa porque ella estaba molesta por la deuda que había yo empecé a sentir unas ganas como de ir al baño increíble pensaba que me estaba orinando encima y resulta que empecé a aguantar y le pedía permiso para ir y ella no me dejaba cuando la señora se va y yo le pido mil excusas y le digo que vamos a resolver la situación y voy al baño resulta que estaba bañada en sangre y era que tenía como un conato de aborto le había transmitido todos los miedos a la bebé y la bebé le dio una patada a la placenta y se desprendió un pedazo me tuvieron que sacar de emergencia desde allí incluso me prohibieron caminar tres meses de mi barriga no pude como moverme me sacaron de una vez a casa de mis padres y nosotros perdemos este apartamento todos nuestros muebles y todas las cosas que nos habían regalado mis padres las metemos en casa de otro actor amigo de él que vivía como dos pisos más abajo y él me dice que no me preocupe que nosotros nos vamos a mudar a una nueva casa muy pronto que en dos semanas máximo ya nosotros teníamos una nueva casa porque él ya lo tenía previsto y eso nunca pasó o sea nunca salimos luego de la casa ahora de mis padres entonces el matrimonio empezó a debilitarse porque él se iba todos los días en la mañana y regresaba de madrugada y yo pasé un embarazo llorando la ausencia de mi esposo que yo quería que me consintiera que estuviera conmigo que compartiéramos y una vez que incluso la bebé nace ahora que compartiéramos con la bebé que la disfrutáramos en conjunto y eso no pasaba durante el tiempo en el parto estuvo ahí presente contigo sí, sí fuimos incluso estuvo dentro del parto pero hubo cosas que pasaron fíjate hay algo particular cuando yo fui a dar a luz me hicieron cesárea entonces yo cumplo años el 31 de diciembre y yo quería que mi hija como tú puedes escoger como la fecha como cuando cuando vas a dar por cesárea yo dije bueno quiero que nazca el 24 de diciembre para que fuese igual que como yo ella 24 y yo 31 y entonces el 19 de diciembre yo decido como que o sea yo decido no me tocaba ir a verla como por última vez antes de la cesárea para ver que todo iba bien y ese día me dicen te quedas la placenta se envejeció como de un día para otro hay que sacar la bebé ya y yo sin dolores o sea no pasé como por toda esta etapa que pasan las mujeres sino que mira ya vamos a sacar la bebé hoy entonces yo bueno chévere porque yo tenía mis maletas arregladas estaba todo listo y le aviso a él él siempre dijo durante todo el embarazo que él a veces a los artistas lo invitaban a hacer el béisbol de los actores y le pagaban como que unas cosas por eso o sea un dinero por eso y porque él durante todo el noviazgo conmigo no le salió trabajo o sea él tampoco trabajó o sea no le salió una novela un proyecto solo hizo un unitario en RCTV que existía todavía en ese momento que fue la Sayona y entonces él hizo eso y este tipo de como de cosas como le decimos nosotros los tigritos los tigritos y entonces él decía que le estaba ahorrando con esos tigritos para el embarazo y una vez que llegó entonces bueno vamos a no tenía un bolívar entonces mis papás otra vez asumieron la responsabilidad como habían asumido la del matrimonio etcétera y ojo la del matrimonio también por voto o sea porque mis mamás papás me preguntaron ¿qué quieres tú? ¿qué te gustaría tener? y yo quería que yo verme linda que él también tener unas fotos bonitas tener el recuerdo pues de un matrimonio y tener la bendición de firmar un documento y todo esto e incluso aunque no nos podíamos casar por la iglesia porque él ya era divorciado igual un padre nos bendijo entonces hasta la bendición de Dios yo la sentía que la tenía ahí ¿no? pero él sí quería hacer la fiesta o sea entonces les dijo a mis papás le decía a mi mamá Cecilia métele un tarjetazo a eso que ahorita a mí me va a salir una novela y después yo te ayudo a pagar eso y hicimos una fiesta por él porque incluso los invitados eran de él los amigos eran de él el familión era de él yo tengo una familia pequeñita y bueno hicimos una cosa para que él se sintiera feliz cómodo y te tuviéramos estoy pensando que esto era para toda una vida y resulta que no entonces eso tampoco nunca llegó al trabajo nunca pudo ayudar a mi mamá a bajar esa deuda del matrimonio tampoco la del parto entonces bueno una vez que estábamos casados y ver en esta situación de a lo que voy es que nunca estaba en la casa empezó a deteriorarse la relación porque él era una persona ausente y yo incluso llegué a confrontarlo a decirle este que quieres o sea de una manera madura te quieres divorciar se acabó el amor que está pasando y su respuesta siempre era la misma este no te preocupes mi amor mañana no va a pasar yo voy a pasar el día contigo y si al día siguiente yo me alteraba y lloraba gritaba lo que sea él también mantenía otra vez la misma actitud no te preocupes esto no va a pasar y se iba repitiendo fue un círculo y yo o sea con una barriga este a la espera y después con una bebé recién nacida y esto nunca cambió hasta que se fue a comprar el periódico hasta que se fue a comprar un periódico y no regresó y durante todos estos años han sido 20 años tu hija pregunta por su papá ha descubierto quién es el papá ahora y cuando te digo quién no es la identidad sino qué tipo de persona es o cómo cómo transcurrió esa relación de ella con su papá bueno como él se fue con ella de tres meses este ella no sabía quién era tú a un bebé no le vas a dar explicaciones más allá de o sea que simplemente no estaba como a los dos años yo me volví a enamorar después de él y tuve un novio y mi hija asumió que ese era su papá porque nunca me había visto al lado de otro hombre que no fuera su abuelo que era el que estaba como presente en la casa esa era la única imagen masculina y entonces bueno yo decía cómo le explico yo un bebé no o le doy un freno este novio tengo que agradecerle que aunque no estamos juntos hoy en día hizo un rol importante en la vida de ella y fue una figura bonita y positiva este y lo dejamos correr entonces una vez que yo emigro a los Estados Unidos ella se quedó con la idea de que ese era su papá y mucha gente me juzgaba de por qué yo no le decía que tú no le hablabas claramente de que había y yo decía es que las cosas vienen todo a su tiempo ellas van a ocurrir esas preguntas y yo se las voy a decir cuando ella se sienta más aparte que yo siente que está más madura para escuchar entonces una vez que ella estuvo más grande ella me preguntó que ella iba a reclamarle a su papá a este novio que yo te estoy diciendo que por qué no le había llamado más porque nos habíamos venido para acá y yo le dije que ya no le podía reclamar a él porque él no era su papá biológico y ese día fue nuestra conversación y ella se entera ese día que ella es hija de Rolando Padilla entonces empezaron a venir preguntas no todas fueron en una en una sola conversación puedo decir que ni siquiera en el mismo mes o en el mismo año todo eso va surgiendo como poco a poco hasta que ella como que arma toda la historia yo traté de hacerse lo más agradable posible aparte que creo que es agradable es lo que yo todavía le digo aunque mi hija vea esto que ella fue una niña que la concebimos con amor con amor eso es muy importante yo me casé enamorada y aunque uno no debe hablar por el otro creo que Rolando se casó enamorado también de mí que fallaron después otras cosas es diferente pero la hicimos y la trajimos a este mundo con amor y eso fue lo que he querido proyectarle a ella porque creo que eso es importante para que sea una mujer sana y la mujer sana que tengo hoy en día también entonces ella después como que como no sabía quién era y lo descubrió tarde no tenía como mucha inquietud en saber de él y yo después que ella ya sabía se lo empecé a nombrar o cuando este veía que inclusive salían proyectos visuales de él este le decía mira este vamos a verlo y ella no mostraba curiosidad por eso pero para nada al contrario era cero desinterés también tengo que destacar que está criada aquí en los Estados Unidos y que no conoce incluso también de la farándula venezolana etcétera entonces no tenía tampoco esa esa parte de la admiración que pueden tener muchos al artista que es él entonces bueno fue pasando sin embargo me llamó mucho la atención que en esta oportunidad ella me dijo vamos a ver esta entrevista juntos y es aquí cuando yo veo por primera vez una inquietud de ella ella te pidió a ti ver la entrevista cuando empezaron a anunciarla sí y creo que le llamó la atención porque se hizo se hizo viral es una publicidad muy grande que se le ha dado a esto te iba a decir se le dio muchísima publicidad en otras redes que no son las de Viviana Gibelli ni las de él la entrevista ha sido bien 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 promovida creo que aparte hay algo puntual que creo que fue lo que a todos porque aparte a mí me ha escrito y me ha llamado más gente que en mi cumpleaños gente que yo no hablaba desde el colegio y que entonces se saben esta historia y entonces me han dicho pero ya va aquí faltó algo ahora cuando tú te sentaste con tu hija con Miranda a ver la entrevista yo estoy segura que tú estabas segura valga la redundancia de que y él iba a mencionar a Miranda ¿no? sí y me imagino que Miranda también pensaba mi papá me iba a mencionar claro porque además mencionó a un hijo a su primer hijo pues que que tiene ya treinta y pico de años etcétera pensando que en alguno de ellos se iba a recapacitar sí 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 a mí me llamó mucho la atención porque él dice en una parte que todas las personas y yo comparto ese pensamiento del que él habló y es que uno a medida que vas envejeciendo tienes que evolucionar entonces no importa incluso no es que no importa o sea sí importan los errores que hayas cometido en el pasado pero nunca es tarde sería la respuesta para enmendarlos entonces el trabajo que él está haciendo hoy en día con estas niñas me parece hermoso sí porque para quienes no hayan visto la entrevista que estoy segura que van a salir de aquí a verla sí 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 pero casi todo el mundo lo ha visto bueno él él habla de cómo rescató a esas dos niñas y eso también quiero que lo hablemos un poco porque resulta que la madre de estas dos niñas es la mujer por la cual él fue a comprar el periódico y no volvió entonces habla hay horrores pues de la mamá de esas niñas diciendo pues de adicciones de maltratos a las niñas de abuso con las niñas etcétera ¿no? sí este yo pensaba que es lo que él dice ¿no? o sea este que él iba él ha crecido como ser humano entonces yo dije así que yo no yo no quiero venir aquí a juzgar al al hombre ¿no? o sea pero sí así te están dando este título de que ahora estás haciendo el rol de un buen padre entonces hay que asumirlo entero entonces ¿por qué no nombraste a Miranda? y sin esperar nada a cambio porque a lo mejor es diciendo bueno a lo mejor Miranda que es parte Miranda no quiere saber de él no quiere hacer contacto con él ni con él ni con los suyos tú nombraste ahorita a su hijo mayor y yo sigo a Carlos Alfredo y Carlos Alfredo me sigue a mí y le da like a mis cosas y yo le contesto ¿tú sabes que él existe y él sabe que tú existes? nos hemos encontrado dos veces aquí en los Estados Unidos ¿y conoce a Miranda? no la vi una vez y ella no sabía que él era su hermano él sí y se abrazaron y se besaron pero ella sin saber todavía a quién estaba abrazando pero él es un hombre maravilloso yo lo abracé y lo besé las dos veces que me lo he encontrado en estos días se hizo padre y su abuelo a Rolando y yo lo felicité o sea él siempre me felicita comenta todas las fotos que sale con Miranda yo le he dicho a Miranda el gran hombre que es su hermano ella no quiere tener contacto con él y no por nada me dice que ella cree que lo que yo le estoy diciendo es cierto que seguramente es un gran hombre pero me dice no estamos en la misma situación mamá él está cerca de él y yo no quiero estar cerca de alguien que esté cerca de Rolando claro es que tiene que ser muy fuerte para ella porque ahí ella ha visto el trato por decirlo de alguna manera que él le está dando a todos sus hijos y que a ella simplemente la obvió la ignora es como si no existiera porque además también se vio en la tercera parte como él es con los hijos de su nueva pareja o sea con hijos que no son de él él también es muy paternal entonces porque que pasa con Miranda claro totalmente bueno volvemos al punto él mismo dice que él reconoce que él no fue un buen padre con Carlos Alfredo que es el mayor que es el mayor y ahí nos quedamos como que bueno ahora viene a nombrar a Miranda claro y de repente dice que no fue un padre presente pero tampoco ausente pero que sin embargo hoy en día han subsanado la relación pero después dice y ahora tengo entonces ahora me pasó esto que tengo tuve estas dos niñas entonces salto a Miranda y luego hay una parte que fue la que por la que estoy hoy aquí por la que movió a Miranda que fue la que yo dije wow nunca había pasado algo que es cuando ella me dice él comenta que la mamá de las niñas no le permitía ver a las niñas y él decide ir a escondidas a ver a esas niñas hasta su colegio este y que una y en que incluso las niñas le decían que no porque estaban en pánico porque si la mamá se enteraba después podía tener consecuencias eso entonces él en ese momento se dio cuenta que tenía que conquistar a sus hijas y decide llevarles el desayuno diariamente a las niñas al colegio y les preguntaba que qué deseaban desayunar cuando yo escuché aquello yo a mí se me porque tú jamás le prohibiste ver a su hija ni se lo hubieras prohibido hubo alguna conversación sobre eso mira hay mucha gente que me ha dicho este él dice que tú le prohibías ver a las niñas y mi respuesta es no es tan bonita como a lo mejor el público quiere escuchar a mí me hubiese encantado tirarle la puerta a Rolando Padilla en la cara aunque sea una vez porque tenía motivos claro hay gente que dice tú no importas pero sí importo entonces este ¿por qué no? entonces él no hizo ningún intento entonces yo y que la gente que me conoce tú sabes que yo te hubiese tirado la puerta una vez dos veces pero si él es tan perseverante como tú concesas dos niñas claro si tú eres tan perseverante hubiera intentado a una tercera yo incluso la gente que me conozca te la abro te tengo a la niña lista para que tú la veas pero es que no hubo un intento o sea yo no le tiré la puerta de la casa nada tú te divorciaste él nunca dio y te divorciaste tú o sea yo me divorcié sola y él nunca intentó hablar contigo nunca después del divorcio trató de decirte bueno por lo menos nada nada hay pedazos este él a los cinco meses después de haberse ido a comprar el periódico este bueno ojo hay una pregunta muy que me voy un poquito detrás él dejó todo él se fue sin nada él dejó todo en mi casa y a los veintipico de días llamó a la casa y habló con mi mamá y le dijo que cómo hacía para recoger sus cosas él no tenía ni maletas y yo le había guardado todo en cajas y había doblado perfecto bellísimo le había hecho inventario afuera de qué tenía camisas de vestir o sea ropa interior que hay gente que después con el tiempo me dice que no se la picaste de pedacito y yo no lo que se estila es meter todo en una bolsa de basura negra y pues no yo no yo hice inventario yo le arreglé todo mi mamá se lo llevó me acuerdo que él se fue a casa del amigo ese donde metieron los muebles y mi mamá eso quedaba en las Mercedes y yo fui con mi mamá a llevarle las cosas pero mi mamá me dejó en paseo las Mercedes y yo todavía ese día yo esperaba cada rato me volteaba a esperar que él viniera yo dije se va a arrepentir en lo que vea mi mamá mi mamá va a aparecer con él mi mamá me cuenta que le llevó las cosas que él le pidió perdón a mi mamá y él le dijo y mi mamá le dijo hijo no me tienes que pedir perdón yo todos los días voy a rezar porque tú regresas en tus pasos cuando tú menos te lo imaginas yo te voy a tener una oración para ti en mi casa dedicada se la voy a dar a la Virgen del Carmen tú me regalaste lo más preciado que yo tengo que es mi nieta esas fueron las palabras de mi mamá sin embargo le dijo lo único que te pido es que todo lo que les regalamos a ustedes por el matrimonio que le dimos para el apartamento no los devuelvas porque con eso eso era regalado para en pro del matrimonio nosotros lo podemos vender y con eso medio ayudarnos a pagar todas las cosas las cuentas del del parto del matrimonio de todo eso y él le dijo no te preocupes Cecilia yo te voy a mandar eso en un camión nunca él se quedó con todo con todo desde mi batería de ollas todo todos los regalos de boda con todo y si después de este programa recibe ah porque también me voy a que en el gremio artístico todo el mundo conoce la vida de todos como nos pasan los periodistas etcétera esta historia tiene que conocerla alguien relacionado con con Viviana Givelli y yo me imagino que se lo tiene que haber dicho mira pero ahí faltó una figura importante o sea una hija es algo importante en la vida de uno no se comunicó contigo Viviana o el equipo de producción después para hablar contigo nada a mí me llamó la atención porque hubo gente mía yo lo yo estuve al pendiente de su instagram este yo he crecido viendo a Viviana Givelli toda la vida la admiro como talento este no somos amigas no nos conocemos pero tenemos mucha gente en común incluso aquí en Miami yo pertenezco al paseo las artes y he participado en múltiples obras de allí y sé de amigos que trabajan en paseo y son directores escritores y son íntimos de ella y se saben mi historia y conocen a mi hija me han visto allí entonces sé que le tenía que haber llegado también al estar pendiente de sus redes mi familia escribió hay comentarios de que nunca había salido mi hermana comentó fuertemente en el video de Viviana de Viviana el primer video y hay comentarios allí y yo dije si ella lee estos comentarios ella se va a comunicar conmigo este entiendo que sea su amigo entiendo que esto sea en pro de de las niñas y que y de esta situación en la que pudieran estar viviendo estas niñas pero al enterarse de esta situación pensé que me hubiese podido mandar aunque sea un mensaje así no nos conozcamos no ha ocurrido hasta ahora si después de este programa se comunica contigo Rolando para ver a la niña o para dar explicaciones ¿qué vas a hacer tú y qué va a hacer Miranda? mira yo creo cuando como te dije como en un principio en que uno debe dar sin esperar recibir nada a cambio este y aparte creo que las cosas se trabajan y creo que por eso ha sido el motivo por el que Rolando nunca se ha terminado de acercar la gente él le escribió una vez a Mimi cuando la niña tenía 16 años o sea le escribió 16 años después por el DM del Instagram este entonces él no hizo ella leyó ese mensaje y lo bloqueó nunca le respondió esa puede ser su excusa pero pero tú no te puedes o sea digo yo que es como la conquista ¿entiendes? tú no puedes esperar el que cometió el error fue él y habiendo cometido un error entonces lo que te digo yo no creo que como el cuento de las niñas o sea que con la primera empanada ya las niñas estaban listas o sea eso fue un andar entonces así como tú hiciste eso tú no puedes esperar que con una carta con un email después de 16 años este ya tengas la respuesta y te digas bueno aquí estoy papá listo igual es como lo que tú me preguntaste de si yo le dije que no y yo te estoy diciendo o sea si a lo mejor le hubiese tirado una puerta pero tú no te tenías que quedar con la puerta bueno yo voy a seguir intentando es que además es lo lógico él tenía que haber esperado la tirada de la puerta después de que salió a comprar el periódico uno volvió entonces pero entonces tú insistes es lo que te digo o sea hoy en día mi hija me ha dicho o sea terminas con un novio hoy en día y te y te escribe o sea dice lo bloqueé por todas las redes no quiero saber de él y resulta que si el tipo quiere te consigue te consigue porque te haces una cuenta falsa le escribes por aquí le pides el instagram al amigo este oye hay un encuentro que me hizo mi hija que te dice te escriben hasta por sell o sea te mandan un dólar para decirte por favor desbloquéame ¿sabes? eso no me lo sabía entonces hay mil maneras e incluso bonitas o sea es que yo me hubiese ido hasta la romana vieja hasta hasta escribir más de la mitad de mis amigos son amigos de Rolando porque estamos los dos dentro del mismo medio él es más más conocido que yo es un hombre que tiene una carrera espléndida pero yo también estoy dentro del medio y mis amigos son sus amigos y lo siguen queriendo y lo siguen tratando entonces contactarme a mí pero no hubiese sido difícil entonces yo le diría que no esperara nada este yo de mi parte lo perdoné hace muchos años este eso es bueno que me declares que tú estás hablando como mamá sí no como mujer no porque estas cosas duelen yo soy mamá y estas cosas duelen mucho sí totalmente este yo o sea yo lo perdoné como como hombre ¿sabes? este como padre a veces todavía me llega ese resentimiento de decir que que me tocaron 20 años yo también aparte quise tener una familia he intentado enamorarme o sea me he enamorado ni siquiera me he intentado me he enamorado nuevamente y grandemente he querido ser una familia pero no se me ha dado y yo creo que mi hija incluso ha tenido esa ilusión de conseguir esa figura cuando yo también me he enamorado ella también se ha ilusionado con la idea de tener un papá eso es lógico sí señor y cuando eso se ha terminado pues ella también se ha decepcionado porque ella no tuvo ya tiene 20 años ya no pasó entonces yo diría que de parte de ella este a veces también la gente piensa que perdonar es tenerte cerca y tú a veces también lo he ido probando que perdonar también puede ser de lejos yo abiertamente le deseo o sea le diría Rolando te deseo todo lo mejor del mundo Dios te bendiga a ti a las niñas que tengas esta nueva oportunidad que seas feliz con Flavia con los niños también tienes el momento para resarcirte con estas nuevas personas entonces es tu momento con Miranda no lo sé es su decisión le toca a ella a veces a lo mejor no lo va a hacer de cerca pero lo puede hacer a distancia también y desearte mañana a lo mejor no necesariamente ese perdón tiene que ser ven papá te quiero tener aquí claro hay muchas maneras además vamos a pedir la producción que ponga una foto de Miranda que además es bellísima ahí la tienen ustedes esa niña se merece se merece todo lo que ha tenido en la vida porque ha tenido una tremenda mamá ha tenido unos abuelos que han estado siempre al frente de todo lo que ella ha necesitado su abuelo ha sido prácticamente la figura paterna que ha tenido pero ella tiene un papá tiene un papá que es público y aquí la tienen ustedes a ella que le pidió a su mamá hacer este programa eso también hay que aclararlo fue ella fue Miranda la que pidió que esto se hiciera público yo existo yo también existo existe y es maravillosa y es maravillosa bueno nena yo estoy segura que esto se va a resolver de la mejor manera para y hemos visto muchos casos en el mundo artístico que terminan bien que terminan bien y tú estás actuando además con mucha nobleza porque tú no lo estás deseando mal incluso antes del programa me dijo que que le parecía bonito pues que él estuviera integrando también a los hijos de Flavia que no son hijos de él pero hay una hija biológica que está aquí y que y que está dolida está dolida y que merece también el reconocimiento simplemente eso yo estoy segura que esto va a salir bien amén y tú te lo mereces ha sido una gran madre yo nunca he escuchado a la nena con ningún escándalo ni que nadie nadie puede decir que la nena ha hecho un escándalo alrededor de su vida personal etcétera y esto es una forma de decir mi hija mi hija existe está aquí ¿qué pasó? así que esto a ese programa Viviana por cierto que nos conocemos desde hace muchísimos años le falta una parte le falta una parte y creo que debe ser tú la que la que culmine esta historia de la mejor manera Viviana así que gracias nena por la confianza gracias a ti eres muy hermosa gracias además por la empatía porque sé que eres mamá soy mamá y la verdad es que no sé que hubiera hecho yo en tu lugar creo que has actuado muy noblemente de verdad que ha sido muy bello todo lo ha sido ha sido bello los pasos que has dado para que esta situación se resuelva y se resuelva porque lo más importante aquí es Miranda eso es lo más importante gracias mi amor gracias a ti vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con la garra gracias a ti Gracias.